¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Warcraft 2, seguimos con la campaña. Estamos en la misión número 13, así que vamos directamente hacia allá. Como saben, estoy en Twitch, voy a estar respondiendo comentarios y saludando a los que se van conectando. Estuve con la facu y hoy me pude liberar para venir. ¡Ah, genio! No pasa nada entonces, Corralini. Sí, siga leando el estudio, que es más importante que ver a mí jugando juegos de 1992. Y bueno, muchas gracias. ¿Cómo hiciste para comer 4 porciones en tan poco tiempo? No sé, lo comí así. Aquí está, destruida Dalaran y los defensores de la alianza. Ahí está el Chispita saludando a toda la gente de YouTube. Estando vigilante sobre los planes, como el armado descendo de Twilight en sí mismo, es la citadel violenta de Dalaran. La citadel, sirviendo como un templo de la sanción a los magos de Lordaeron, es la última barrera entre los oros y su subjugación de la humanidad. Se manifestó en el combate mágico de todos los magos de la alianza. Este lugar debe caer por la horda para conquistar Lordaeron. Fortunadamente, Orgrim Doomhammer ha salvado su gran arma. Están listos para conquistar los dragones de la alianza. Justo en este momento, dragones. Destruido Dalaran y a los defensores de la alianza. Muy sencillo, quiero creer. Vamos a movernos directamente con estos hacia allá. Control 1. Control 2. Listos de la alianza. ¿Por qué? ¡Sí, Mastro! ¡Sí, Mastro! ¡Sí, Mastro! ¡Sí, Mastro! ¡Sí, Mastro! Bien, llegamos al lugar donde tenemos que hacer la base Ahí está Matamos a las ovejas que nos causan problemas Ahí está Perfecto Ahí vamos Y ahora sí, gente Movemos a los aldeanos Y a todos hacia acá Bien, esperemos que salga bien esto A ver, a ver, a ver No me dice que sea Gul'dan Pero tengo Dead Coil, Touch of Darkness Lo malo de estos bichitos de los Dead Knight Es que me los exorcizan los paladines y me los matan de un golpe Y es una porquería Hay que saber utilizarlos, viste Ahí tenés un peón Ah, tenés razón, no lo vi Bien, bienvenido señor Daneroth ¿Cómo está, profesor? Ahí está, vamos a hacer esto acá Ay Dios, me taparon el... Ahí va, perfecto Bueno, con esto boleteamos las torres, algo por el estilo Bienvenido señor Felipe de Escurra Wolfgang, bienvenido ¿Por qué se trabaron? ¿Por qué se traban? Tienen la inteligencia artificial malísima Se traban con los... Ay Dios Todo bien, todo bien Wolfgang Estoy... Acá andamos, haciendo la misión Número 13 Ya después viene la final Y después estamos con la campaña de los humanos Que se supone que sea más difícil, ¿no? Se supone Ojalá tuviera el petróleo en el 3 Sí, no, viste que ya Hay que hacer un montón de casas A esto jugaba hace 18 años o más en lo de un compañero Qué envidia Ningún compañero de los míos jugaba a esto Mi viejo nomás, pero no tenía el CD Bien Bien, vamos a agarrar madera A lo loco, para hacer casas Primero voy a hacer las casas Las voy a hacer acá Ah, no me deja hacerlas acá Ahí está Bueno, me pide Uf, no tenemos casas para nada Bueno, hay que hacer lanzadores de hachas Ahí estamos Lanzadores de hachas y catapultas esto es Los ogros mucho que no nos van a servir Creo que tarda una casa, es increíble Vamos acá Uno de mis compañeros de la escuela lo tenía junto con el Diablo 2 Ah, bueno, bien ¿No salió para Play 1 este Warcraft 2? Sí, sí salió, sí Jugarlo en Play, medio que te la regalo Pero es un regalazo Esperen que estoy mirando Porque la cámara me tapa la madera Y tengo que estar agachándome En PvP vi que hacen solo Ogros y caballos Sí, 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 totalmente Hacen ogro y esos caballos Pero bueno, jugar en campaña es totalmente distinto No, no, no creo que ni me maneje Por los estándares del PvP que hacen ellos Bien, 19-9 Es hacer casas Catapultas Tenemos cuánto oro 50.000 Habría que ver dónde está la siguiente mina de oro Complicado está el asunto Pero bueno, es una misión lenta, ya les digo Me van a ver más que nada a estar construyendo Encima solamente lo verde es para construir Está medio complicado El asunto 17, no No sé cuánto queda cada casa O granja de cerdos Me mata porque ni cerdos hay en la granja de cerdos Bien, vamos con otra No hay oro Bueno, vamos con oro Claro, me da cuatro No es nada, sí Es, es, es Bueno, caballeros Tienes que tener cuidado Porque los paladines te los exorcizan Y te los revientan de un golpe Así que Es una porquería Acá no veo a nadie Tendríamos que buscar Otra mina de oro Por si las moscas Pero pasa que me estoy arriesgando mucho Al ir solamente con el ogro este Bien, tenemos oro ahora 700 de oro Aquí está Otra casa Ahí va Una porquería de terreno Y después vamos a poder hacer más orcos Más orcos Peones, perdón Bueno, los grunts Para nada Me reventaron, chabón Para cromo no hay necorolitas Para curar Creo que en el 2 Expansión No sé si había 400 de oro Madera 800 Vamos a agarrar oro 300 400, bien Ok El problema de la balista Es que te No es como la catapulta Que te hace un poco menos de daño Pero hace más daño De edificios Pero bueno 200 300 de oro Dale Ahí sale 400 Otro más Y juntamos para hacer otra granja más Porque estamos muy cortitos Por la cantidad de militares Que tenemos No sé si es Es pirruneable Esta misión Bien Vamos a ver acá Granja 500 de coso Y 250 de madera Vamos con otra Ahí estamos Yo no sé si hacer torres también Y mejorar los Los lanzadores de hachas Es una misión muy lenta Esto sí Muy, muy, muy lenta Así que bueno Gracias a todos por acompañarme Por estar ahí Haciéndome el aguante Como siempre Viendo juegos retro En el canal Tal y como debe ser Después esto lo van a tener En YouTube Así que Nada El público de YouTube Va a estar viendo contenido Obviamente un poco más tardío Pero bueno Seguramente valdrá la pena Un placer acompañar al Kaiser Muchísimas gracias Señor Daneroth Así que bueno Así estamos País Con juegos clásicos Después estaremos con Elder Scrolls Lagerfall Y con misiones Del gremio Del gremio de caballeros Bien Oro tenemos Madera tenemos Y si así Se los hemos contado Sí, sí Ahí estamos Hay que hacer más granjas Claramente el juego Se trata de granjas Nada más Y de lanzadores de hachas Es más Haría el Lumbermill ahora A ver Que se vaya ese rancio Dale rancio Dale rancio ¿Cuánta madera vas a talar amigo? Ah bueno Ahí está Muy bien Y este lo vamos a mandar A acá Este dio toda la vuelta En serio Ahí está Tan lenta no puede ser Si se tarda mucho A ti no quiero imaginar Si yo lo hago En el edge tardo como Un poco una hora y medio Dos por misión No, pero es una locura Eso man Bueno, bien Acá vamos a tener que poner Torres De flechas Para matar a los grifos Hay que hacer dragones Madera Hay poco petróleo No sé si los barcos acá Son mandatorios La verdad que no No lo tengo en claro Madera Lanzadores de hachas Más daño Qué bueno saber Que hay gente Que está lo mismo que yo Por misión Dice Yo trato de hacerlo rápido Pero literalmente Esta misión Es así lenta Porque iniciamos sin nada Ese es el problema Y después Anda a buscar la otra mina de oro No sé dónde está Estoy bastante perdido Yo soy de atacar Cuando tengo todo mejor Hoy con límite de soldados Con un pueblito de dios arquero Bueno, yo también Medio juego así en el edge Cuando no juego competitivo Ni nada de eso Me gusta disfrutarlo así Y creo que lo hemos hecho todos O pongo Lanceritos a patrullar Cosas por el estilo Bien, 900 y 500 No tengo más madera Este bosque se lo van a talar Todo igual Por lo menos acá hay un bosque enorme Así que La madera no va a faltar nunca Madera 575 Me pide 500 Me pide 500 Vamos a mejorar esto Ahí estamos Ahí me estuvo pasando eso Con el compañero Heroes 2 Yo directamente no sé cómo jugar rápido Dice Spraxel Lo aprendes cuando jugas el competitivo Yo lo aprendí ahí Máster Máster Y están todos golpeados Vienen los Bruns Lo vamos a mandar a agarrar madera Bien Vamos a hacer una barraca Vamos con la barraca No, voy a hacer esto Que encima me pide petróleo la herrería Eso es lo peor de todo Ahí estamos No sé qué otra cosa me pedirá petróleo No sé qué otra cosa me pedirá petróleo Bien 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 Tenemos el más dos Ahí estamos Bien Yo voy a tratar de que no lleguemos más de una hora de esta misión Porque si no El video va a pesar mucho Me tarda en renderizar Viste Y ahí va la herrería Vamos con este a hacer casas Ahí estamos Vamos bastante bien El tema es que el oro va muy lento Bueno, pero estás en una isla A fuerza tiene que haber Dice Sí, sí, necesito oro Ese es el tema Lanzadores de hachas Oro Armas Escudos Vamos con esto Granjas Ahí estamos Que me falta madera Y habría que mejorar esto a fortaleza No sé qué es lo que te pedía para mejorar Creo que un cuartel también Bien Granjas vamos relativamente bien No como me gustaría Me gustaría que haya una tecnología Para que se construya rápido Pero claramente no la hay Y no la va a haber nunca No sé si en Beyond the Dark Portal Hay algo de eso O Tides of Darkness No me acuerdo cuál era la expansión Vamos con la barraca acá Ahí estamos Bien Escudos Armas Daño más dos Vamos con estos escudos Armadura cero me da Pero esto es para cuerpo a cuerpo Por eso es que no me estaría funcionando Para los orcos Para los ogros magos Vamos a hacer por las dudas Bien Hay que hacer dos barracas Cuando no hacemos nada Aviso Pues si más de uno dice No, que sí Que no No, no No sirve ¿Para qué es el rango VIP? El rango VIP te da acceso Primero que nada A los sorteos internos del VIP O a los regalos que se hacen Los VIP entre ellos Que son muchos todo el tiempo Y después tenés la posibilidad De entrar al salón de chat VIP Y yo considero Que entren al salón del Jarl Que el salón del Jarl Son los de confianza del canal Pero bueno Tiene que pasar un tiempo largo Que estés en el salón VIP Básicamente es eso Podés editar emojis Podés poner emojis vos Podés reaccionar en ciertos canales Que otros no Básicamente podés hacer Cualquiera de esas cositas Bien Fortaleza Vamos a mejorar Hay cosas que me piden petróleo Un año jugaba todos los juegos de Play 2 Sin guardar Porque no tenía memoria Yo se me pasaba los juegos en un día O los que no dejaba la Play 2 encendida Sí, clásico Es para los que están más arriba De los de arriba No El VIP violeta Es el que canjean acá en Discord Después tenés el VIP celeste Que es difícil de entrar Que son Los tipos Que hace más tiempo Que están en el canal Que han sido donadores Y que están ahí Y después tenés los rojos Que son los de honor Suscriptores que hace mucho tiempo Que están y que son activos Muy bien O que les gusta el color rojo Como el Tomasito Muy bien Vamos con las oras de hachas Ahí estamos No sé qué más hacer Porque las torres Goblin Alchemist Ogre Mount Vamos con esto Ahí estamos El último que hiciste Estaba disponible Las sectos civics Sivir Paxen No, no Cómo que no Hace poco Regalé Una ki de Stellaris Y el que está arriba De los de arriba De los que están arriba El moderador tribuno Es el jefe de moderador Es el que Administra el canal Básicamente Que es Sparksito Y después estoy yo Que no hago nada O sea Me fijo algo Pero no No le doy tanta bola Troll Berserker Madera por acá Ahí estamos ¿Se puede derrocar El emperador Kai? Yo exijo el rango emperador Y bajar al que está En ese puesto Hola Dan Ross ¿Cómo estás? Neutral Neutral Ok Estamos con más trolls Que esto con lo que se gana 3 más 9 más 2 El modo Berserker Y había otra tecnología El torren de Dark Souls 3 2500 1200 500 Si me alcanza Bien No hay más madera Así que lo vamos acá a hacer Se acerde acá Ahí vamos Ahí está El oro va quedando Muy poquitito El tema es que tendría Que irme allá A derrotar ese muro Que está tapando Que sería este Así que voy a hacer Una catapulta de más Vamos con esto Y mejorar El daño de las catapultas Todos pueden hacer eso Y más Pero tienen que donarle 1000 dólares ¿Esto qué es? Berserker Scouting Berserker Regeneration Esto está bueno Pero 3000 de oro Te la regalo Bien Habría que desarrollar La regeneración Como vieron Se complica un poquitito Vamos con dos catapultas ¿Cuánta madera tengo? 925 ¿Cá hay sospecha del que duele mucho? Ese es el que te va a traicionar ¿Qué? ¿Judas Iscariote? ¿Qué? ¿Judas Iscariote? ¿Judas Iscariote? ¿Judas Iscariote? ¿Judas Iscariote? ¿Judas Iscariote? ¿Judas Iscariote? ¿Eso es? Y el problema es el oro Urgentemente hay que empezar a avanzar ¿Judas Iscariote? Bien Bien Neutros aquí Neutros aquí Bien ¿Dos trolls más? Bien 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 ¿Go ahead? ¡Vamos a hacer más granjas! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ol kay, comenta otra cosa! ¿Me llaman? L 快, comenta otra cosa! ¡Pero tú! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hasta esta! ¡Ok! ¡Sí, señor! ¡Todo bien, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mi antiguo Nick! ¡Suscríbete, por favor! ¡Todo bien! ¿Me lo entiendes? ¡Ok! ¡Nuetrable! 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 ¡No hay ni idea es que tanqueen! ¡Sí, los ogros! Pero... Tengo que buscar otra mina de oro, si no así se me está complicando Voy a eliminar todos estos muros porque literalmente traban un montón ¿Estás llevando a una torre? ¿Habéis ahí? ¿Estás llevando a la torre? ¿Habéis ahí? Bien, vamos por acá Esto es trabajo de hormiga, literalmente Esto es lo que te hace lento la misión esta Bien, bajamos esto La oveja es decoración La podés cliquear muchas veces y explota También lo único que tiene Bueno, no hay más minas de oro Vamos a gastar el oro que nos queda en catapultas Y en ogros Y para colmo no puedo mejorar los ogros Hasta que no haga el... La porquería esa Armadura más dos Bien El cozo del dragón, vamos a hacer esto También que sirve muchísimo Pero necesitamos encontrar otra mina de oro Si no, se va a complicar A ver si hay oro por acá Hola Gaby, ¿cómo te va? Bienvenido Te esperamos en el chat de vos las otras veces Metete cuando quieras que andamos charlando bastante Esa, otra mina de oro Genial Muy bien Vamos por acá entonces Vamos a mandar nuestros aldeanitos Por acá No sabía que las dos cabezas pertenecían al orco No, orco no Ogros Acabo de llegar al colegio Ah, bueno Bien, bien, bien Bienvenido Muchas gracias por pasarte ¿El mapa es random? No, no Es un mapa de campaña ¿Quién me está atacando? Ay, no Los... Los grifos Bien Aldeanos Tendría que hacer torres para eso Para evitar Esos problemas Vamos por acá Los que agarran madera Se quedaron Petrificados A menos que hagamos Lumbermill acá Ahí está Lumbermill Un caballero de la muerte Sí Ahí vamos A ver No No, no Orcos no Son ogros de dos cabezas Pasa que yo les digo orcos Porque Mi religión no me lo permite No, mentira Eh Dragón 2500 de oro ¿En serio son tan baratos? Yo pensé que los ogros eran Los dragones eran machos más caros Muy bien Esta porquería rápido Construímelo Vamos a hacer torres De paso Para eliminar a los grifos Que van a romper mucho Los quinotitos Es que los orcos y los ogros son muy diferentes Sí, los orcos con K No son los de Warhammer Están en oferta los dragones Sí, olvídate Bien Torre de guardia 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 Ahí va Con todo esto Algo podemos defender Frente a los grifos Sí, sí, sí Por eso Orqueogros son distintos Eh Más de estos Un grunt Los grunts Me los voy a llevar Ahí estamos Para algo deben servir Y la catapulta Que casi me la boletean Me la llevo también Neutral 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 Control Control Tres Con Estos rancios Así que bueno Ahí estamos Y acá dejamos todo esto Para evitar ataques de grifos Igualmente acá no hay aldeanos Pero igualmente voy a hacer Dragones No puedo mejorar más nada A los trolls A menos que haga el siguiente nivel No, es el último Perfecto Eh Tendremos que hacer el otro edificio Que mejora los ogros Eh Que es el altar De las tormentas Templo de los condenados Esta porquería me daba el caballero Pero voy a hacer el altar de las tormentas Para desarrollar el orco copado Y que se la banque bien Bien, ahí estamos Sacando oro Estos me los llevo Los voy a hacer estallar contra las torres Bien, vamos con más de estos El dragón creo que lo que tiene es que tarda mucho Salir Vamos a hacer cazas Porque se nos está complicando Bien, ahí salió uno Pegan bastante Hola Silvergamer, ¿cómo estás? Bienvenido Sí, esta es la... Esto es Warcraft 2 Exactamente Bien, nuestro amigo del Perú creo que eras, ¿no? Silvergamer No sé por qué Argentina y Perú se aman un montón O sea, a mí me caen re bien los peruanos, ¿eh? Pero es como que cuando entras a internet y eso se aman Perú y Argentina ¿Vas por la horda? Sí, sí, estamos con la campaña de la horda Exactamente Fuera de jodas, se aman Perú y Argentina Perú y Argentina se aman muchísimo Son como pueblos hermanos, es como con los uruguayos Hacemos más dragones Te damos Silvergamer Por cierto, ¿dónde se pueden comprar juegos viejos que no sea GOG? Porque no está ¿Juegos viejos donde se pueden comprar? No, man Steam o GOG No hay otra Ok Ok Que feo que Chile y Colombia se quedaron sin monedas Sí, yo una lástima por... Por Colombia Porque yo le iba a Colombia Pero bueno Una lástima, es así El fútbol es de... Es traicionero, ¿qué se va a hacer? ¡Madre que lo parió! Ok Unibus Ok, ok, ok Ok, ok, ok Muy bien Muy bien En el caso de Blizzard, Battle.net ni PEX hasta que Microsoft lo cambien Que bien que está mi papá Frity y hamburguesa mirando la película Que grande, Gabi Muchas gracias Vamos con más dragones Yo empezaría a avanzar, y voy a guardar la partida Misión 27 Ok Sí, sí, hombre Ok Ok Vamos con las catapultas Ok, ok 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 ¿Qué quieres matar? ¿Qué quieres matar? ¡Estamos atacados! ¡Tiremos! ¡Estamos atacados! Tiramos esta Excelente Excelente Avanzamos a los tanques A ver Ok 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 Acá hay otro paladín Vamos para acá Muchas torres de cañón ahí, demasiadas Vamos a mandar más orcos, vamos a mandar los dragones Vamos a hacer más ogros Estaría faltando el altar de la tormenta para mejorar estos tipos Vamos a mandar todo directamente al muere Avanzamos, tiramos esto Excelente, va avanzando ¿Las catapulgas pueden reparar con obreros? ¿Sabes que no lo sé? ¿No lo he probado? Qué buena pelea, se están andando con de todo Si no, por eso estoy tratando de avanzar de a poquito Porque yo no puedo tirarme de jeta porque se me pudre Más ogritos A ver qué hay por acá Vamos por acá ¿Dónde me estás atacando? ¡No importa! ¡Sí, claro! ¡Buebles indeboles! Ten.. ¡Nos anchos! ¡Maos! ¡No podemos volver a entrenar con nosotros! Vamos para acá Boleteamos esto Boletear es matar en Argentina Por la duda Les digo Madre que lo parió Hicieron de goma Demasiado paladín Hay que usar ogros Definitivamente Hay que usar ogros Y más dragones Demasiados paladines Muchos paladines Vamos a hacer mucho de esto Vamos a hacer ogros Vamos a desarrollar tecnología de ataque Hay que hacer catapultas también Pero no, son una banda de ogros Demasiados Fuera de broma Muchos paladines Perdón, digo Estamos listos, maestro Estamos listos, maestro Ahí estamos 20.000 de oro Vamos bien Gente del chat ¿Qué cenaron? Está preguntando Xerax Ahí está, respóndanle Que me gusta mucho Ver qué han comido Vamos, vamos, vamos Estamos listos, maestro Estamos listos, maestro Muy bien Papas fritas Papas fritas con hamburguesa Tostado de jamón y queso Que rico Pizza casera El calvis Estamos listos, maestro Estamos listos, maestro Vamos con Berserkers. Esto ya está. Hemos desarrollado todo el ataque máximo para los ogros. Catapulta. 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 No sé si hay algo más para desarrollar. El templo de los condenados. El alquimista goblin. Podríamos hacerlo para hacer un cepelín y revisar qué tiene. 18.000. 14.000 de oro. Vamos bien. Muchas gracias por el follow. Bienvenido Haunted Kernel al canal. ¿Qué? Claro, maestro. Claro. Los que me mataron todo decís vos? Me parece que sí. Igualmente los paladines son un asco. Asquerosísimos. Tu comandante, maestro. Tu comandante, maestro. Tu comandante, maestro. Hacemos más de estos. Claro, claro. El problema es ese. Sí, sí, sí. El ataque fueron los dragones. El problema. ¡Fueron a la ciudad! Bueno, ahí reventamos un grifo que nos atacó. Sí, el problema fue eso. Lo que podría hacer es mandar estos a atacar primero y se matan entre ellos. Si no, por eso. Lo que podría hacer es, control 5 estos, guardar acá. Y atacar solamente con dragones. Debilitarlos. Vamos a ir por acá. Acá viene la torre. No es que hagan mucho daño, pero me sirve bastante para ir avanzando. Bueno, muy bien. Ahí vamos, eh. Bien, 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 bien. Una cosa. Vamos a reventar esto. Excelente, muy bien. Ahí reventamos al submarino también. Pero por supuesto. Bien, hermoso. Reventamos a todos. Demasiado paladín, hermano. Demasiado paladín. Por favor, pongan un freno a los paladines porque... Los chabón son una banda de paladines, como es el tema. A ver, vamos a matar a los arqueros primero. A ver. A ver. Lo ponemos acá. Sí, sí, hay una granja de paladines. Una granja de criptomoneda de paladines. No, no, no. Vamos a hacer otro más del dragón. Ay, Dios. No entra ahí. Ahí estamos. Catapultas. Catapultas. Dale, 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 dale. Son arqueros elfos, nada más. Ahí está. La torre. Tienen la torre. Tienen la torre. Las torres hay que eliminar. Que son los que más problemas me dan. Uno más, uno más. Bien. Hay que matar a los aldeanos. Dios mío, Dios mío. Bueno, decís que oro tengo, pero... 10.000 millones de oro. Che, en serio no me hizo el... Ahí va. Están minando a criptopaladines. Sí, sí, totalmente. ¿No se les acaba el maná, pregunto? Ahí está. Bien, los hemos eliminado. Ahí está. Tengo a brossi. Dejá el saxo, padre. Dejá el saxo. Ya está, listo. Ya está, ya está. Uy, ¿me los boletearon a todos los dragones? ¿Qué? Bien, teol. Ahí está. Bueno, ese es un rancio que no sabe con quién se está metiendo. Estará bastante con los lanzadores de HC. Pero bueno, pegan bastante con dos que lo micré y ya está. Bien. Tienen el poder del guión los palines. Sí. Totalmente. Una cosa. Hemos avanzado bastante. Hay que tirar estas torres y estamos, eh. O sea, cuantas más torres tiremos, mejor. Por eso estoy sacando dragones. El problema es que no hay más mina de oro y me voy a morir si se me van los 22.000 de coso. Bien. Bien. ¿Los ogros están desnudos? No, no. Sí, por supuesto. Oh, sí, están desnudos. Tienen como ahí, están en traste, ¿sí? Tenés razón. Ogro, Warcraft 2, rule... ... treinta y pico. Muy lento tardan en salir. Lo que tendríamos que hacer es un dirigible goblin. Para revisar qué más hay por ahí. Yo creo que con seis vamos bien, eh. Con seis dragones. ¿Estamos listos, maestro? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, maestro? ¿Estamos listos? ¿Esto es? Claro. Sí, por supuesto, maestro. ¿Estás listo? Bien. ¿Estamos listos? Sí, por supuesto. ¡Vale! Bien, acá tenemos esto. Quiero ver qué hay del otro lado. Si hay otra mina de oro es un golazo, eh. Usá los ojos de los ogros magos. Ah, tenés razón. Pero no sé si duran hasta allá, a ver. No, no hay más nada. No, no hay más nada. Ves, ahí se murió. No llego. Vamos a debilitar al enemigo primero. Vamos a volver a guardar. Una vez que debilitemos el costado de las torres. Vamos para acá. Hay que tirar las torres. El problema es ese, las torres. Son medios estúpidos, nomás hacen caso. Ese es el problema también. Ay, Dios mío. Al grifo, al grifo, al grifo. Pero muévanse, por Dios. ¿Por qué son tan estúpidos? Cuévanse, por Dios mío. Por Dios mío, al grifo, al grifo. Por Dios mío. No hay más nada. No hay más nada. Se ponen al rango de las torres, son muy rancio. A ver si la podemos bajar. A ver qué más hay. 10.000 millones de torres. 10.000 millones de torres. 10.000 millones de torres. 10.000 millones de torres. Control-3. ¿Lo viste? ¿Qué? Pero ¿quieres apoyar? ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Bien, claro. ¡Vamos a ir! ¿Lo viste, boss? Ahí estamos. Acá por suerte tenemos defensas. Debería haber por acá una isla algo con oro, eh. Bien, vamos por acá. Bien, vamos por acá. Bien, vamos por acá. Bien, con estos vamos a tirar las torres de acá. Ok, decime que hay una mina de oro por acá oculta. A ver, ahí llegan las catapultas. ¡Estamos atacados! ¡Estamos atacados! Bien. Ahí vamos. El sueño pega arriba. No hubieras el Bloodlust antes de atacar. Ah, tenés razón. ¿Esto, maestro? Creo que no lo tengo. Lo tengo que desarrollar. Ah, no, 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 no. No, 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 no. ¡Estamos atacados! ¿Qué es la cosa que no me gusta? ¡Esto, maestro! 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 A la vez! ¡Esto, maestro! Muy bien. Me mataste a este hijo de perra. ¡Vamos! 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 ¿¡Está bien!? ¡¿Qué? ¡De acuerdo! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer... ¡Oros a lo loco! ¿Estás listo, Master? ¡Sí, Master! ¡Solo de camino! ¡Ahí vamos! ¡Sí, le ganamos los paladines, pero aún falta, eh! ¡Sí, Master! Mirá, acá quedó uno. ¡Sí, Master! ¡Solo de camino! ¡Solo de camino! ¡Sí, Master! ¡Sí, Master! ¡Sí, Master! ¡Solo de camino, Master! ¡Solo de camino, Master! ¡Solo de camino, Master! Bien, acá tenemos otra torre para bajar. A ver... Lo tiró de dos cosas. Hay que bajar este cuartel. Hay que bajar a estos. Bien. Bien, bien. 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 Uno de los más que más número 4 2 ... 10$ ... ... Y estoy con 5.000 euros, así que va a haber que empezar a economizar un poco. Más que nada guardar para catapultas, porque ya los lanzadores de hachas lo tienen medio todo controlado. Bien, disparamos ahí. Perfecto. Acá tenemos más. Construir torres es lo de hoy, dice. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ah! Hay que eliminar estos ranciers. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No dispare! No sé si hay algo más por acá. Decime que no... ¡Oh, Dios mío! Bien, vamos por acá. Hay que mandar todo junto, de última. Algo me está atacando. Bien, bien, bajamos la torre. Acá no hay más nada. Quedaría esta granjita y el muelle. Vamos a tirar la granja. No le pego mucho a los edificios, es el tema también. Bien, bien. Dos catapultas. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Hay que empezar a sacar Berserkers. Mmm, 2100 de oro. Estamos complicados. Podríamos robar la mina de oro que tenemos ahí. El tema es que cuánto oro tiene esto. 400. Y decime que hago, viste. Estamos complicados. Lo que podemos hacer es empezar a reventar estas granjitas. Ahí estamos. Bien, vamos a hacer los últimos dos trolls que podemos. Voy a guardar la partida nuevamente. Que acá sí que hay que medio gestionar muy bien todo, ¿eh? Hola, palito. ¿Cómo te va? Bienvenido. Vamos por acá. Bueno, no hay más madera que talar. ¿Cuánto? 30.000 de madera. Dios mío. Bien, derribamos eso. Vamos por acá. Hay que eliminar la zona de creación de los grifos. Que es donde está el problema. Bien, tiramos esta granjita también. Bueno, acá tenemos un destructor élfico. ¿Qué se volvió a la época de Las Islas Escritas 2? Que lean lo que dice el juego si no saben de qué álbumes. No te lo entiendo, che, ¿eh? No entiendo la referencia. Bueno, y acá tenemos muelles, cuartel, la guardia de los grifos. Que hay que reventarla al toque. Apenas se pueda, porque ya no me da con tanto ver cerca. Me encanta porque atacan y se curan. Es genial. Y acá tenemos una torre de flechas. Así que mejor ir para acá. Y juntar las catapultas. Esperemos que no me alcancen los grifos. O que no tengan más oro para hacer grifos. También esa es la otra. A ver si me alcanza para pegar ahí. Falta Manuten, dice. Sí, sí, no tengo oro. Es que no hay más oro. Otra, referís a Manute, el jugador de Mordekaiser del LOL. Tenemos las granjas. Esperemos que con esto baste para matar las tropas que quedan. Que mientras no sean paladines y sean solamente grifos, creo que les podemos hacer daño. Habría que centralizar todas las catapultas en uno, en el paso. En un edificio solo. ¿También? ¡Madre que lo parió! Estos hijos de perra. Estos hijos de perra. Perdí. ¿Qué? ¡Maldito, por supuesto! ¡Estamos en el camino! ¡Estamos en el camino! ¡Maldito, Mastro! ¡Maldito, Mastro! ¿Qué? ¿De qué son estas torres? ¡Maldito, Mastro! ¡Maldito, Mastro! ¡Maldito, Mastro! ¡Maldito, Maldito! ¡No es increíble! ¡Maldito, Maldito! ¡Maldito, Maldito! ¡Maldito, Maldito! ¡Control 3! ¡Control 3! ¿Quieres matar? ¡Quieres matar! ¡Centros! ¡Sí! ¡De supuesto! ¿Qué es? ¡De supuesto! ¡Pero adelante! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Qué es? ¡De supuesto! Sí, por supuesto. Se asiste a que estar de fuerzas en el océano. Resulta straisy. Dónde anda al pac cooperate? ¡Pero es que lo osito a que toste! ¡ Sca48! ...¡Such Chili! ¡J gui! ¡Muy polvo! Así que está수 bien los... ¡Vamos! ¡S infobобщistas! ¡Sis te disponi! Rogue's King Bienvenido No, tengo que empezar a baitear de a poco Eh, hola Franute ¿Cómo te va? Bienvenido Vamos a hacer algo Vamos a atacar primero acá Y después esa zona de ahí No sé cómo vamos a hacer Pero Vamos a buscarle la manera Eh, Mago Sorco Sí, sí, tengo Pasa que no tengo para Para eliminar esos magos Que te convierten en la República Argentina ¿De dónde salen tantos? Ahí está Ay, Dios Encima te atacan y se van a la goma No hay manera de perseguirlos O algo Y corren re rápido encima Pará ¿Qué onda? ¿Cómo dispara tan lejos la torre? Adiós Hijo de perra Pero No, los paladines son Muy fruta hermano Jugá al reforje que tiene mejores gráficos A ver, vamos para acá ¿Vos decís que son los muros? Sí, tenés razón Luchera Me parece que hay los muros Hay que Eliminarlos Boleteamos Boleteamos esta, pero Boleteamos es destruimos Digo para alguien que sea de otro país Que diría ¿Qué corcho dice este tipo? Bueno, boletear es eso Por eso cuando dicen Que van a matar a alguien Le dicen Lo van a hacer boleta No sé de dónde sale eso Pero Se dice así Bien, y ahora Hay que empezar a entrar acá Decime Cómo entro Para matar a todo ese bardo Que hay por ahí Y ahora Debería guardar la partida Save Misión 33 A ver Y la misión final No me quiero imaginar lo que es Debe ser un Sufrimiento Bien, vamos a empezar a eliminar los muros Que tiene razón Luchera Hola Christy ¿Cómo te va? Bienvenido 29 personas Y somos un montón Genial, eh Activa su agro Traerlos hacia vos ¿Cómo el agro? ¿El Bloodlust ¿Qué hace? Consulta Mandá los peones primero Dice Haunted Ah, bueno Muy buena idea Haunted es un genio Haunted es un genio Tengo que decirlo ¡Vamos! Un capo, eh Leonardo Da Vinci Nicola Tesla Edison Haunted Kernel Así, directamente No, no, no ¿Qué? ¿Qué quieres, chico? 49 personas ¿Fuiste al Oberisco? Dice, no No, no, no Voy a guardar de nuevo Eh 35 Un capo No, no me hubiera Avivado nunca De mandar los aldeanos, eh Me lentecio nomás Un� Right away Más What is it? Estas torres me tienen harto Muy bien, muy buena estrategia Carnel, excelente Bien, después si hacemos la verdad Eliminamos esta torre Aunque Daggerfall podría esperar Pasé, ya, ya Listo Podría ser paciente y esperar Daggerfall para otro día Que no, que yo estoy en tu canal por Daggerfall Sos un malnacido Me estás baiteando, amigo ¿Habes viento de qué? ¿Qué pasó? A ver, para A ver Tuki Yo soy clásico de cada juego Muy bien, muchas gracias Baitando con Pokémon Cristal 2018 Pokémon Cristal, lo voy a hacer Pero a la tarde Pasa que no tuve tiempo estos días De hacer streaming a la tarde Pero lo vamos a hacer De hecho hice un par de capítulos Y borré todos los ROMs y los 6B Si no te mostraba que realmente lo estuve haciendo Bueno gente, ganamos En el nombre de los dioses De 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 los orcos Y los ogros Y de la horda Hemos ganado Falta derrotar los barcos Que se los voy a bajar a chazos Ahí estamos Muy fácil Ahí está Voy a bajarle esto Yo estoy acá por los streams de Fortnite Fuera de joda A ver, alguno de los más viejos ¿Se acuerdan que yo hice Pokémon Cristal? Hice dos capítulos A ver, vamos a matar a los barcos Ok Pero son re Si, acá en Twitch Son re escurridizos Chaban ¿Quieres un barco? ¿Me entiendes? Sí ¿Quieres un barco? 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 que no miento no recuerdo si el pozo petrolero cuenta creo que no igual tenemos 400 de oro muy bien que más falta no me quedo este aldeano no mas que más falta ajá ah me lo boleteo un golpe adios no se si era el ultimo a ver revisemos las costas porque es muy probable que haya barcos por las costas otra serie de simant a ver vamos por las costas si no ponemos un truco de oro y hago un barco porque si no es una ranciada tener que ahora matar un barquito pero encima le queda 300 de oro no se si sale para eso para un barco no más la construcción del muelle no llegamos jugaría sim de gambi advance los sims de gambi advance uy pero son tosquisimos bueno por las costas no estaría habiendo barcos ok ok no vas a poder ganar la dice porque si los pozos petrolíferos no cuentan no tienen nada son edificios que ok 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 si no le pongo el truco fuera de joda ok ok jodeme que cuentan los pozos petrolíferos me estás cargando ok 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 ay dios mio ¿cuánto sale el jeep shard? 800 de oro va no no lo voy a jugar de nuevo pongo el truco de oro y fue a la goma no 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 porque no me parece una estupidez eso pero la plataforma de ellos si no por eso no me parece una pavada no no lo voy a buscar y lo voy a ganar así mira si voy a a fumarme a ver ¿no ha existido como un mercado? no eh no están locos estos tipos están totalmente locos eh bien perfecto eh bien ahí me dio recursos listo olvídate no 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 me voy a fumar esa mentira olvídate hice una misión re difícil y por una plataforma petrolífera voy a perder dale si si ahí lo puse si si no 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 yo lo gané en la ley ahora que por una plataformita no gane es una joda me lo estás cargando es un chiste no 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 yo no me voy a fumar esa mentira yo no me voy a fumar esa mentira ¿qué sigue? ¿robar un banco? dice el palito nah fuera de joda no podés no ganar por una ah dragones también si 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 laverni ladrón laverni ladrón eh eh he puesto trucos también cuando se me buggeaban las pirámides en faraón cuando es algo injusto que yo no tengo alcance de hacerlo man no me voy a poner a repetir esta misión desde cero para sacar un estás loco no no ni loco no 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 me la voy a fumar yo gané sacando peones por un tecnicismo y se lo hiciera claro no en iron plague si matás al rey se termina la partida claro acá debería creo que en la expansión del 2 si podés dejar los edificios civiles y ganás pero en este matar una plataforma que no puede hacer nada oh tú eres el capitán yo me gustaría yo me gustaría tú eres el capitán ahoy 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 ay dios mirá es una joda esto a no hay barcos ay si te hubieran dicho mira flaco va a haber barcos bueno Ay, Dios, qué juego. Hacía me estaba haiteando, mira, mira. Ay, Dios. Uy, lo que tarda. No, 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 yo no voy a estar. Perdiendo el tiempo en cargar la partida. Sacar petróleo, sacar barco. No. No, no, no. No. No me hinchar que quiero pasar otro juego. Ya es suficiente con que... ¿Qué gritan así? Son dracos, no son dragones estos tipos. Vamos a ir a patearse todo el agua para buscar un submarinito. Esto es lo que odio de Warcraft. Primero, la estupidez de que una plataformita petrolífera no te permite dejar ganar. Y segundo, que la limitación de recursos por mapa, todo bien, viste, pero pará. Bueno, no estaría viendo barcos, nada, ¿eh? No podemos ganar, ¿por qué? No sé. Nada por acá. Guárrense un dragón. Sí, también había que haberse guardado un dragón. Listo, creo que era el último, ¿eh? Ganamos. Gente, perfecto. Gente de YouTube, dejamos por acá este capítulo apestoso, malísimo, donde tuvimos que usar el truco para poner dragones porque... ¿Qué, qué, 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 no, 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 no hay un mercado, no, 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 no. Eso de las plataformas petrolíferas me pone muy de la nuca. ¿Por qué? ¿Por qué por las plataformas hay que perder? No sé. Bueno. Gente, un saludo para todos. Lo dejamos por acá. Que la pasen muy bien. En la próxima hacemos la misión final de Warcraft 2. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.